Platícanos por favor, bueno pues el día de hoy queremos invitar a nuestros compañeros Alberto Benítez, Rubén Garza Porque a ellos les encanta esa onda de hacer ejercicio, Connie Y a la gente que nos está viendo en casita, pues seguramente las señoras que quieren arrancar con esa onda del ejercicio No saben cómo empezar o qué hacer para iniciar Ok, en esta mañana traemos un entrenamiento básico, funcional Vamos a trabajar todas las diferentes áreas del cuerpo, parte alta, parte media Lo que son nuestras abdominales, parte baja, nuestras piernas Rapidito, un par de ejercicios por área y terminamos Perfecto, ahora pues, ¿hay que hacer un calentamiento previo? Claro que sí, hay que hacer un entrenamiento previo para activar nuestros músculos Las señoras que están en casa y dicen, sabes que no tengo nada así Calentador No hay necesidad, simplemente nuestro cuerpecito y empezamos Perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy bien, vamos a empezar con la parte alta, nuestros músculos más pequeños Y empezamos estirando Rubén, a ver, Benita, muy bien, estiramos Seguimos estirando Vamos a darle más o menos 10 segundos a cada ejercicio En este momento, por la cuestión de tiempo, va a ser un poquito más rápido Seguimos estirando Qué rico se siente Muy bien, seguimos Bien, un cambio Solamente hay que respetar los movimientos Hacia atrás Bien Ok, ahora vamos a seguir con nuestra parte baja Los músculos más grandes que son las de nuestras piernas Y bajamos Con cuidado Bajamos Espalda recta Estiramos Estiramos esas Estos femorales Estiramos esos glúteos Muy bien Y hoy que es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, exactamente Y Parca que estira Parca no estira de abajo Ahora, pierna derecha hacia adelante Pierna izquierda hacia atrás Y seguimos estirando Bajamos Tenemos que estiradera, hombre Muy bien Esto se estira muy bien Muy bien, cambio Oye, qué bueno está esto Échale, Parca Muy bien Ahora vamos a empezar con nuestro entrenamiento Vamos a agarrar mancuernas Benita, Héctor Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a agarrar nuestras mancuernas Y vamos a trabajar la parte alta Empezando con patada de mula Que le llamamos Una o dos Una, las dos, las dos Las dos Empezamos Las dos, Benita Vamos Vamos a agacharnos un poquito Ok Y vamos a hacer este movimiento ¿Así está? ¿Estoy bien? Ahí está bien, está bien Está perfecto Está perfecto Excelente Respetamos el movimiento Normalmente tenemos que hacer cuatro series de diez repeticiones Cuando estamos iniciando En este momento por cuestión de tiempo Cambiamos de ejercicio Y vamos a hacer Soltamos una de las pesitas Y vamos a hacer lo que es copa Copa Agarramos nuestra pesa Y hacemos este movimiento Bien Hasta la altura de la nuca Y estiramos Tratamos que nuestros codos estén hacia adentro Hacia adentro, ok ¿Cuántas repeticiones tienen que ser? Normalmente son cuando es inicial Diez repeticiones Muy bien Cambiamos Ahora vamos a cambiar a nuestras piernas Los músculos más grandes Y vamos a hacer lo clásico, lo básico Sentadillas Muy bien Bajamos Tratamos de abrir nuestras piernas a la altura de nuestros hombros Y bajamos Muy bien Que nuestras rodillas no excedan la punta de nuestros pies Son diez repeticiones Cuatro series de diez repeticiones Y la parte más importante El cuco de todos Exactamente Nuestro Nuestros abdominales Nuestros abdominales En esta ocasión Podemos Sí Hombre, claro Yo soy el más flexible Muy bien Vamos a hacer Crons cortos Que es el más Más básico Para la parte alta ¿Cómo no? Te diga cuántos Muy bien Nos acostamos Sí, ¿cómo no? Y solamente levantamos Nuestra parte de hombros Ok Levantamos Crons cortitos Yo les ayudo chicos Y empezamos Uno Dos Tres Muy bien ¿Por qué hacer abdominales? Ok Porque Normalmente se dice para hacer cuadritos O para tener un vientre plano Y bien definido Muy bien chicos Arriba ¿Cuántas repeticiones Tienen que hacer de esas? Las que sean necesarias Las que sean necesarias Coni De verdad queremos agradecerte Pero acuérdate una cosa El abdomen Se hace en la casa Muy bien Un aplauso para Coni Que está aquí con nosotros Coni queremos agradecerte Tu presencia aquí Muchas gracias Muchas gracias